Aquí las noticias deportivas internacionales, desde la capital del sol, Miami, Florida, por Oscar Huete, Flash Deportivo. Bien mis amigos de Flash Deportivo, estamos con Manny García, segunda base del equipo de Nicaragua puertorriqueño. Por 52 años, Nicaragua y Puerto Rico han sido dos países hermanos por la acción de Roberto Clemente. ¿Qué sientes llevar en el pecho ese nombre? No, me siento orgulloso. Primero que nada, gracias a Dios por darme esta oportunidad de estar aquí con Nicaragua. Yo llevo tres meses conociendo el bello país de Nicaragua y es algo increíble estar allá, jugar con esos grandes jugadores, que me hablan mucho de Roberto Clemente. Me siento feliz, me siento orgulloso y siento que estamos dando lo máximo por tratar de ganar. Háblanos de la liga profesional de Nicaragua. ¿Qué te ha parecido? No, la liga profesional es muy buena. Creo que hay cosas que se pueden cambiar, como el pitch timing, que es algo nuevo en MLB para que los voces duren menos. Cambiar de siete a diez extranjeros. Creo que la liga está mejorando. Creo que son cosas que deben ajustarse a las otras ligas invernales. Las otras ligas, yo jugué a la de Puerto Rico, tienen diez extranjeros, tienen unas cositas que se pueden cambiar. Pero hay una buena liga, hay buen talento y creo que va a seguir creciendo. Pusiste a soñar a miles de nicaragüenses, tanto los que están allá como los que estamos aquí, al momento de ese batazo. No, fue un batazo increíble. Te lo gozaste, te lo gozaste al marido. Mira, si supiera que yo he visto ese video más de mil veces ya, tratando de ver eso, porque fue un sueño, algo hecho realidad. Ver a esa fanaticada con sus banderas, ver cómo todo el mundo celebraba, es algo que quisiera vivir mil veces más. Y cuando pasas por tercera base y le haces así, o sea, señalas el nombre de Nicaragua, ¿qué sentiste en ese momento? No, mira, como estaba diciendo, Nicaragua se ha convertido en mi segundo hogar. Yo me siento nicaragüense, seré puertorriqueño, pero me siento nicaragüense. Y ver a esa fanaticada y decirle, mira, yo estoy aquí representándolo a ustedes, yo estoy por ustedes. Y tener esa historia de Roberto Clemente, que ayuda mucho también, porque somos hermanos, somos países hermanos. Y creo que eso ayudó mucho a sentirme como si fuera una parte de ellos. Récord de 0 y 2, ¿cómo ves el ánimo del equipo? Perdimos a dos peloteros estelares. Vamos contra Panamá el día de hoy. Los vemos bien, nosotros no le tenemos miedo a nadie. Panamá está 2 y 0, creo que si ganamos el juego de hoy nos ponemos en una buena posición. Tenemos a Curazao mañana, hay que enfrentarnos hoy a Panamá, estar en el juego de hoy. Creo que tenemos un chance bueno de poder venir para atrás y colarnos ahí y tratar de ganar esta serie del Caribe. ¿Ronal Medrano el día de hoy con el box? Mira, mi hermano, Ronald Medrano, para mí uno de los picheos más difíciles que me he enfrentado en la liga de Nicaragua. Tiene buenos picheos, buenos lanzamientos, trabaja bien, trabaja rápido, tira mucho strike. Creo que va a ser un gran trabajo en el día de hoy y creo que esa es la carta de nosotros para poder ganar este juego. Ya para finalizar, mándame un saludo a toda la gente de Flash Deportivo. Un saludo a todas las personas de Flash Deportivo, los quiero un montón. Estamos aquí representando a Nicaragua y dándolo todo. Nosotros estamos dando lo máximo para tratar de ganar este torneo y Dios me los bendiga.